Bueno, os presento la peña a partir a la guerra, dos guerreras bailando encima del sofá, menores, que eso no se hace casi. Os las presento, ¿vale? Vamos a entrar en la peña a partir a la guerra. Esto es lo que hacemos, ¿eh? Vale, a ver, os presento a Alba, la guerrera número uno, porque es la presidenta, la guerrera número dos, porque es la tesorera, Teresa. ¡Guerrera! ¡Aú! 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 ¡Qué buena! Vamos a ir a la fiesta. Empezad con la fiesta. Vamos a ir a la fiesta. ¡Vamos a ir a la fiesta! Nosotras empezamos al revés. Normalmente, lo último es la embajada. Nosotros vamos a haceros lo primero. Una, dos y tres. Si el lenguaje de los labios no puede ser, ¿qué os dirá mi prueba de lengua? ¿Qué os podráis decir mis labios? Más, para hablarse de latín, no necesito soluciones, porque basta con el corazón de hija de actuar del fin. Yo, que en este me vuelvo nací, aunque niña todavía, mi piel es sacrificaría mi vida. Pero mirad lo que llevas en las manos, ¿eh? Panto borracho. Pues es cierto. Pues despiaste a Valencia por ser de Alba a tu plenencia. ¡Oh, Cristo te lo es cierto! Valencia, ciudad mayor, más rica, más esponeta. Ya, 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 ya. No puedo más. Pero bueno. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. No estábamos a solos. Lo estaba en el libro, pero ya no penséis que se lo saben de memoria. No, no, no. ¡Dale! Conmigo. Desea. Quédate a la pared. Espera, espera, ya era por ahí. ¿Más, qué? No. Yo también tenía crecido. Eh, mira, APG. Eh, sí, no es así. ¡APG! ¡Grande! ¡Grande! Cuando estábamos a solas. ¡Uh! Yo no lo enseño. ¡Venga! Con trocitos. Me lo he dejado a ti. Se hace genial. ¡Aaah! Y no era para mí. ¡Qué me lleva la gloria! ¡Qué me veo! Y así empezamos fiestas de la alba. ¡No! ¡No te hagan fría! ¡Pieja que está alba! Y empezamos fiestas de alba. ¡Guerreras! ¡Au! 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 ¡Gracias!